Ahora te voy a hacer un test musical, te digo unas cuantas palabras y me cantas el estribillo de una canción que te tenga con esa palabra. Puede ser que la palabra esté en la canción o que no, que esté relacionado. La banda. Es que hacer esto con música de fondo cuesta un montón, eh. No me llega nada con la banda. No sé, banda me sugiere un tema muy cañero, con mucha música, mucho instrumento, mucho, yo qué sé. La banda. Es que sale de rebote la bamba, ¿no? Es como que es imposible. La banda, pues... Pues seguro que hay alguna de... Con la banda. Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita a uno de los nuestros. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros, no hay ningún lugar y disfrute. I can't get no satisfaction. Eso. Me gusta. Quédate conmigo si no estás, no sale el sol. Alguna quería quédate conmigo, ¿no? Invitándoles. Bailongos. Bailongos. Bailongos, bailongos, bailongos. Bailongos... Yo qué sé, cualquiera así de festivalera, ¿no? ¿Tengo un momento? I want to dance with somebody. I want to dance with somebody. Ya está. Báilate, mamita, con el tranca-tran. Báilate, mamita. Yo qué sé, algunas movidas. Europe's living a celebration. ¿Eh? Son los bailongos y vienen de guays, no te digas no, a bailar. Por ejemplo. Bailar pegados, pues bailar. Es como está el aire en el cielo. Felicidad. Recurre siempre a... Bueno, mira, esta también me gusta. Obra de felicidad. Felicidad. Una casa batía, entro la mía, la felicidad. Uh, felicidad. Esa palabra en el aire, la felicidad. Felicidad. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Felicidad. Todos con lo mismo, ¿no? Todos han dicho las mismas canciones, ¿no? Yo soy fuego por dentro, corazón de heavy metal. Educado a palo, su objetivo era hacerme callar. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walks. Ay, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval. Esta. Y mira que canciones de desamor, ¿eh? Pero no se me ocurre ninguna. Ya, mamá. Bueno, la palabra de César, inmediato, me vienen canciones tristes. Ah, alguna vez le subamos de César. Oh, my love, my darling, I've hung up for your touch, a lonely town. He dejado una rosa en mi cama, por si volvieras. No he cambiado una cosa de lugar, por si volvieras. No muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Esa. Miedo a ser feliz, miedo a tenerla junto a mí, saber que nunca más mi vida tú tendrás. Triste, la gente me dice que soy el triste. Algo así decir una canción que me tocó cantar hace mucho tiempo. Ritmo, ritmo de la noche. No, 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 no. It's all right you so want to be in love with anyone. It's all right you so want to fall with anyone. Mienten me condenan, me encadenan, me seduce, me asmeto y es alguien hueca del dolor. Es el ritmo que tengo, es el ritmo que traigo, es el ritmo que canto, pa' toda la gente de esta página web. Que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare, no pare. Que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare. Reto. No me gusta. Eso no ocurre ninguna. No ocurre nada. Wow. No habrá alegría, no habrá más de felicidad. Eh, no, reto. Sí, qué es. Felicidad, es un campo abiertano, malo, yo no me acuerdo ni de la letra, no me quiero recordar. Ah. No hay una canción que me flipa, que me encanta, que es del Tirco del Sol. Que es, alegría, como un payaso que ríe, alegría. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Swing, swing, swing. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Ande, 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 ande. Tengo que cantar un villantico, que es una cosa muy sencilla. Soy un chico inquieto, casi, casi inquieto, y estoy loco por ti, porque eres más inquieta. Jesús, yo sé que siempre tú eres fiel, que en este mundo no hay amigo como tú. Jesús, yo sé que siempre tú eres fiel, que en este mundo no hay amigo como tú. Es que si sigo, ¿también canta en tiras? Na, 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 yo te quiero ver bailar. Gracias.